... Vamos a conversarnos con Santiago Giorgetta. Tito, te propongo hablar con el director, en este caso de la consultora Procepción, Procepción Consultores, porque ellos han recabado datos en la provincia de Buenos Aires, datos de opinión pública que tienen que ver seguramente con esta definición sobre la cuarentena en el ámbito metropolitano que se va a dar en las próximas horas. ¿Qué tal, Santiago? Buen día. Javier Vicente y Felipe Piscina, aquí en el programa de Luis de Lía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Javier. ¿Cómo es? Bueno, aquí viendo un poco el informe, que seguramente se ha tenido en cuenta por quienes deben definir la extensión de la cuarentena, ustedes han hecho un relevamiento en la provincia de Buenos Aires, que en general da a favor de que se extienda el aislamiento, ¿no es cierto? Sí, sí. Todavía el nivel de aceptación de la cuarentena sigue siendo alto. Hoy está casi en un 56% de aprobación. La cuenta central a la provincia de Buenos Aires solamente tiene un 28% de lo que sería la negativa. Lo que sí va moviendo es que, bueno, se va emocionando, ¿no? Esta aceptación a la continuidad de la cuarentena es lógico, por varios motivos, y el principal es el económico. Claro, claro. Pero igualmente vos crees que todavía hay un colchón como para poder continuarla en el ámbito metropolitano y que la gente entiende que eso es necesario. Sí, porque hay una pregunta que acá lo marca muy bien, que cuando le consultamos a los encuestados cuánto tiempo más creen que se va a extender la cuarentena, el 75% cree que se va a extender más de dos meses. Solamente menos de 25% cree que va a durar un mes. Ahí ya se supone que gran parte de la sociedad sabe que ahora que se viene más que nada los días fríos, los meses más fríos, es casi una olvida que la cuarentena se va a tener que extender por una cuestión lógica de que se hace frío y invierno, se agravan las enfermedades respiratorias, es lógico que se va a dejar a conocer. Y respecto, digamos, de la consideración que hace la población de la provincia de Buenos Aires acerca de la afectación económica que produce indudablemente la cuarentena, que en realidad la afectación la produce la pandemia, ¿no? La cuarentena trata de ser una solución. Exactamente. Mira, acá hay dos puntos importantes. El primero es que, bueno, todos los indicadores económicos son malos, o sea, la situación económica, la situación a futuro, o sea, solamente el 28% cree que la economía va a mejorar en segundaria, o sea, esos son números que preocupan. El rumbo de la economía también, que solamente el 34% cree que es el correcto, preocupan. Pero bueno, uno entiende que en este contexto, cuando pregunta cuáles son los principales problemas, siguen apareciendo la pobreza y el desempleo en los primeros lugares, pero cuando uno pregunta quiénes son los responsables de la situación económica, uno de cada dos te dice que es el gobierno de Mauricio Macri. Y recién abajo aparece el contexto sanitario del coronavirus. Claro, claro. Santiago, una cosa. Mucho se dice que la extensión de la cuarentena, que se va casi para tres meses, de alguna manera ha dado cierto relajamiento a la población sobre las posibilidades de contagio. ¿Eso en qué nivel lo han medido ustedes? Mira, esa pregunta la fuimos haciendo de manera sistemática, y siempre lo que dio fue que es muy baja la sensación del contagio. O sea, para que te des una idea, solamente el 14% cree que es muy probable contagiarse del coronavirus. Y tenés un 44% casi que cree que no se va a contagiar. O sea, si por uno hace, más o menos lo dividen. En blancos y negros tenés que un 44% cree que no se va a contagiar, y un 56% cree que se va a contagiar. Pero ese 56% que cree que se va a contagiar, solamente un 14% cree que es algo muy probable. Y el número, también para destacar, es que los mayores de edad son los que menos creen que se puede ya contagiar. Es muy interesante, ¿no? Porque recién lo estaba mirando, analizando eso, digo, más de la mitad de las personas cree que no se va a contagiar el coronavirus. No sabemos si es porque están cumpliendo la cuarentena, o por el descreimiento, o por ahí son los mismos que están cansados. Digo, lo que recién decías, de la cantidad de meses, es casi el 80%, o sea, de dos meses en adelante, ¿no? Porque las opciones, le contamos a los oyentes, que se hizo en esta encuesta, es cuánto tiempo más cree que se estendría el aislamiento social preventivo obligatorio, y era menos de un mes, más de un mes, dos meses, tres meses, y más de tres meses, digo, de dos meses en adelante es casi el 80%. O sea, que en ese sentido, por ahí, estamos todos resignados, ¿no? Sí, sí, es lo que te decía, o sea, si bien, fíjate que cuando uno, o sea, no lo podés contrastar con lógica, porque si vos me decís que casi el 80% dice que va a durar más de tres meses, pero el 56% está de acuerdo, o sea, este, diciendo que va a durar más de dos, tres meses, es implícitamente está de acuerdo con la cuarentena. Lo que pasa es que, o sea, golpea muy fuerte lo que es el tema económico, y ahí, bueno, el Estado debería por ahí tener un poco más de presencia en algunos sectores y en algunos lugares donde hoy no es tan fuerte. Claro, claro. La última, Santiago, Giorgeta. Respecto, digamos, de estas posibilidades que aparecen ahora de que hay muchos contagios en el ámbito de la parándula o de la política, ¿eso puede llevar a una mayor concientización sobre la posibilidad de un contagio? No, yo creo, o sea, nosotros creemos, cuando charlábamos, mi esposa es personal de salud, que se empieza, la sociedad se empieza también a dar cuenta cuando empieza a tener cercana un conocido o alguien que se contagia. Nosotros habíamos hecho una pregunta que también era significativa a principio de... Bueno, pero si la cuarentena no lo hacemos en el cuarentena que hacemos en el área metropolitana, que es, cuando hay alguien que haya tenido coronavirus, y ese porcentaje nunca superó el 10%. Entonces, bueno, me parece que es eso cuando, lamentablemente, empiezan a aumentar los contagios, empiezan a ser más palpable, porque uno de los datos que también nos llama la atención, y cuando preguntamos los principales problemas del país, para que se den una idea de 11 problemas que son los más representativos, la salud aparece en el noveno lugar. Las personas como no tienen bien, o sea, no es tangible, no es palpable el tema hoy en algunos sectores del coronario, como es la pobreza, el desempleo y la inflación. A pesar de todo esto. Exactamente, exactamente, porque hay muchos lugares donde uno está encerrado en la casa, no conoce nadie que se haya contagiado, entonces por ahí le parece que es un poco exagerada la medida, pero bueno, así hasta que hay ciertos contagios, y también tiene que ver muchísimo con cómo se difunden las noticias de la vida y los medios de comunicación, la solidaridad de las personas, la persona que es, lo dijo Stan Rive, en fin a su momento me parece que es muy acertado, que en estos momentos la persona que es solidaria es aún más solidaria, y la persona que es un sorete, lo dijo así, es más sorete. Si alguien me pregunta, yo no tengo miedo de contagiar, yo tengo miedo de contagiar el coronavirus, puedo contagiar a mi hijito, puedo contagiar a mi vieja, puedo contagiar a mi abuelo, que yo todos los fines de semana les llevo alimentos. Ahí es donde me parece que se ven ciertas actitudes, por suerte, por suerte son muy necesarios todo lo que vemos en la televisión, la gente anticuarentena, y ese sector es muy militario, pero bueno, tiene una difusión biótica muy fuerte, y también es lo que por ahí hace que un poco canse a la sociedad cuando uno se la pasa encerrada en su casa, y ve tres o cuatro que salen a correr, o van a concentraciones que no deberían suceder, Santiago, ha sido un placer charlar contigo, y bueno, nada, seguimos de cerca todas las encuestas que hacen de proyección. Gracias. Muchas gracias.